Golpes blandos, no tan blandos. Los golpes blandos son estrategias desestabilizadoras en contra de gobiernos elegidos de manera democrática, orquestadas por corporaciones transnacionales, agencias estadounidenses y oligarquías locales e internacionales para favorecer sus intereses particulares. Los gobiernos progresistas son objeto de golpes blandos a causa de sus políticas antiimperialistas, en defensa de su soberanía contra la desigualdad social y económica causadas por el neoliberalismo, entre otras, lo que significa poner en cuestionamiento el orden establecido por el gran capital nacional y extranjero. Estas políticas de los gobiernos progresistas afectan directamente a los intereses depredadores de estos sectores de derecha, los cuales se valen de la violencia, propagación de mentiras e infundir miedo y confusión en la población. Los golpes blandos perjudican al gobierno en turno, pero sobre todo a las masas populares, pues cuando llegan a consolidarse se revierten las reformas democráticas, sociales y económicas que se habían logrado. A diferencia de los golpes de Estado militares, los golpes blandos conjugan una serie de estrategias para legitimarse. Para ello se valen de sectores del poder judicial, del poder legislativo y de los medios de difusión masivas. ¿Cuáles son las fases del golpe blando? La primera fase es de ablandamiento, en la cual, a través de medios de comunicación tradicionales y redes sociales, se difunden noticias falsas en contra del gobierno. Su objetivo es generar un clima de malestar social y descrédito. La segunda fase es de deslegitimación, en la cual se acusa de autoritario al gobierno y se llaman a acciones en defensa de la libertad y los derechos humanos. Aunado a esto, se lanzan acusaciones falsas sobre corrupción. Su objetivo es disminuir el apoyo popular del gobierno. 3. El calentamiento de calles. Se convoca exacerbando odios a movilizaciones masivas violentas contra el gobierno y sus instituciones. La cuarta fase es de desestabilización, en donde se genera un ambiente de ingobernabilidad mediante una guerra psicológica que genera miedo en la población. Y en la quinta fase, se exige la destitución del presidente con movilizaciones en las calles y se clama por la intervención militar para garantizar el orden. ¿En qué países se han implementado los golpes blandos? Gobiernos democráticos y populares de nuestra región han sido víctimas de golpes blandos. En 2009 en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya. Desde el año 2002 a la fecha en Venezuela contra los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En Ecuador en 2010 y 2016 contra el presidente Rafael Correa. En 2012 contra el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay. En Brasil en los años de 2010 y 2016 contra Lula da Silva y Dilma Rousseff respectivamente. Y en los años de 2008, 2016 y 2019 contra Evo Morales en Bolivia. ¿En México se está instrumentando? Desde el 1 de julio de 2018, la derecha ha querido implementar diversas fases de desestabilización que corresponden al golpe blando. Sin embargo, no han tenido éxito. Desde la acción mediática hasta querer cooptar movimientos que históricamente han sido rechazados como el feminista, pasando por tratar de activar sus bases a través de marchas con poco aforo. En el escenario actual de la pandemia del COVID-19, los opositores empresariales y políticos a través de los medios de comunicación han propagado noticias falsas para generar pánico y desconfianza en la sociedad mexicana, al grado de afirmar que no hay que hacer caso a las medidas implementadas por la Secretaría de Salud para combatir la pandemia. ¿Cómo se combate un golpe blando? 1. Mantener la organización y movilización social. 2. Apoyar de manera constante las reformas populares que impulsa el gobierno. 3. Antes de difundir información, es importante cerciorarse que no sea una fake news. 4. Difundir en las redes sociales las noticias verídicas y corroboradas. 5. En tiempos del COVID-19, mantente en contacto con tus círculos de estudio, realicen ejercicios reflexivos y difunda información verídica con tus familiares y amigos. Con estas claves de formación y acción política se podrán contrarrestar los golpes blandos, defender los derechos que ya se han ganado e ir por más. ¡Gracias! ¡Gracias!